Nariño departamento invitado en el congreso gastronómico de popayán no tendrá el plato icono de ese territorio el cuy explican los expositores que en pasto ya no se deja sacar el carbón elemento esencial para un buen asado del cuy bueno y deme una razón lo más representativo que tienen ustedes en el departamento de Nariño donde lo consigo el famoso cuy en este en esta feria no tenemos cuy porque porque el problema es que en pasto está mandado a recoger el carbón y el cuy si no lo asamos en carbón no tiene el sabor tradicional o sea que este congreso gastronómico no va a tener la muestra de cuy no me decepciones no vamos a tener tenemos el delicioso frito pastuso con las sabas con la mazorca con la yuca con el ají de maní los invitamos a a a degustar ese ese plato pero el cuy se nos quedó o sea las personas y no hay manera de que se pueda conseguir aquí en popayán el carbón vamos a mirar a ver qué hacemos a ver si logramos traer unos cuyes para sería sábado y domingo porque quiere en popayán si está permitido el carbón y lo venden aquí en las diferentes galerías a listo entonces vamos a mirar hoy la vamos a hacer una reunión con la junta administrativa y vamos a mirar cómo traemos ese cuy que sería para sábado y domingo que es lo más representativo de claro tiene toda la razón vamos a mirar hoy hablamos con la doctora y tratamos de que que cuya ya sábado y domingo y y y y y y y